¿Cómo suena ese carrete viejita? Aquí ahora estamos, a las 6 de la mañana en el río en una ubicación muy especial por ahí viene el chinoc, como tira, mira esa cañita déjale ese carretito, como suena por ahí viene el chinocito ayer se me fueron 3 a mi pero hoy día sale el otro que mejor cuarentena denle no mijo como tira ese rotito como tira ese rotito yo sabía que se te iban a enganchar, porque andaba por ahí el culiá el mío anda por allá recién cebó que se canse de cagarse cuando ya tenga la guatarría ya cagó ya para afuera aquí vamos a traer el chinquillo, pues vieja no se cae así no ahí anda el rotito quiero ver esa caña como está doblada voy por el palo que no se vaya para el palo vieja porque se te va para el palo y se te puede cortar no le diste tanta cuerda estás corriendo por el mono es que se te va a enredar el palo va a dar una vuelta en el palo vieja y se te va a cortar pero ponemos poco más de freno y a donde tira tanta afliencia voy si es culiadas hasta ahí no más que no se te vaya para el palo vieja porque si te vaya para el palo se te va a cortar espero que si oso nomás el último Si no lo puedo forzar tanto Pero en múltiples vieja, no es como mirarlo Pero en múltiples, se corta igual, pega los tirones más en serio Deja a los colegas que se canse igual Si los hueón vas a salir igual Que no se te vaya para el palo no vas Lo único que ves, ese palito que esta allí Esta muy peligroso En la semilla Pero no se te vaya para el palo no vas a hacer Si no se le puedes ver La semilla Se me queda para el palo no vas a salir En la semilla Se me queda para el palito Cáncela, cáncero normal Julio Ni siquiera se ha mostrado todavía ¿Con qué fue vieja con el caimán? El K13 El K13 azul Con la puntita roja Con la cañita modulari El carretito Rapala 4000 El sedo modulari también Con carrete Rapala Extreme Con Multi Suflit 018 Y el K13 Muy buena la recomendación Pesca y caza el jabalí Haciendo la promoción La verdad es jabalí, es la galleta La galleta Temuco Daí bienestar esos articulitos Chucha el corona Oye, todavía no se quiere mostrar el roto El mío recién se veía hace ratito Ya se lo voy a enganchar con la puya No estoy hasta cuando lo sacáis hermano ¿Ah? No estoy hasta cuando lo sacáis Sí Este debe ser grande este hueón Sí, por eso no se quiere mostrar todavía Con devolución vieja Ni cagando Ja, 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 ja Ni cagando Ahí está en la orilla ¿En la orillita? Mira, sube bien enganchado Sí Bien pinchado Esa mierda, ahí anda Ay, que me de frío los piedros Esa mierda, ahí anda Ya está cagado ya, ¿o no? No ¿No? ¿Le queda harto esfuerzo todavía? Es que tengo que trabajarla por el multi delgado Bueno, es un multi 0.6, 0.25, 0.30 Ahí está Ya bueno, está afuera Ahí andan 12 bandos, güey Pero ahí viene yo, ¿o no? Está en la orillita ya casi Ahí viene el guayito Ahí se mostró Es grande, pero bueno Ahí viene el guayito Ah, guay, está colorado, mira ¿Aquí? Está colorado Ese está más o menos No está cafecito Está en la hembra Sí, en la hembra, güey Saca hasta la hembra, concha de tu madre, güey A ver, viejita que no se te vaya a cortar, güey Déjala, déjala, déjala Déjala Sácalo yo, güey Sácalo yo, güey Sácalo yo, güey O en macho O en hembra Es macho, vieja ese güey Ya, ahí está Ahí está el rotito, mira cómo quedó Buena, viejita Buena, paisanito Ahora viene el mío Tiene la cola media coloraya, güey Sí, güey Está madurando harto Está bonito, güey Ya